ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALO 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 la tiro en púa, en púa, en púa, en púa, puñete, 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 doble puñete, doble puñete, doble puñete, ese ritmo. Y ahí, caguake, originata que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así, hago con mi guana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más bandena, hago como vaca, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó dos gatos, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gatti, pero así le falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, porquería de canción, el gato volador, el gato volador Dice así Es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, fregan las pelotas, parecían patejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se rozaba, él volaba porque es el gato volador El gato volador, el gato volador, el gato volador Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Tú quieres, me gusta el, me traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, cabroso Que a ti te va a encantar el, que gusta el, que traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow, con el dembow Al son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow, con el dembow Al son del flow, arriba, 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 otra vez Uno, tres, dos, uno Tú quieres, me gusta el, me traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Soy bueno, no, feo, sí, es el principal en la criptactriz Soy bueno, feo, sí, es el principal en la criptactriz Quieren, ¿quieren, oírmeme cantar? No Quieren, oírmeme cantar? No Quieren, oírmeme cantar? No ¿Por qué? Cantas mal Quieren, oírmeme cantar? No Quieren, oírmeme cantar? No Quieren, oírmeme cantar? No ¿Por qué? Cantas mal Yo lo busco, plantas poco, con el talento Es que se me falta, yo le digo que es lento Digo que de nena, yo no quiero ni un cuento Ahora me ríen, necesitas una mela Si tú estás más cerca, yo te dando para Solo a darme la prueba Quienes y nobí me cantar Quienes y no- Porque ¡Got тос mal! LA F tail Todo trato es sí, pero qué sé si Todo trato es sí, pero qué sé si Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy Mira, DJ Ross, entiende que ella está aquí Arriba del reggae, mira, yo comienzo a buscar A la mujer más sexy, pero que lo sabe bailar Chica ya de todo tipo que yo veo pasar Con mirada provocadora y sensual caminar Que la quiero tenerla, yo poseerla Pa' verla, ya sí cogerla, como una perla De veras, mira, chica, me vuelve loco Cuando me va a romper, poco a poco a poco A ver si yo le digo así Me va a matar, mira, quiero estar contigo Para poderte llevar U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U que es así. Mira, DJ Raza, entiéndete y ahí está aquí. Ay, Carla, te quiero mucho, porque tú sabes que cuando baila mi corazón acelera. No tengo yo una duda de que tú eres perfecta, pero tú sabes tu movimiento, mi concentración afecta. Por eso yo te sueño y te deseo un montón. Tú estás cero bien formado, que me parece un bombón. Muévelo, muévelo, cortando mi pasión. Eres tú la masacina, nadie te quiere más que yo. Al ritmo de reggae. Uh, ah, me va a matar. Mira, quiero estar contigo para poderte llevar. Uh, ah, tú que sensual eres, te provocativa, loco, me va a dejar. Uh, ah, hace calor. Si juntamos nuestros cuerpos, eso será mejor. Uh, ah, DJ Raza, te quiere llevar con me para poderte cantar. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Mira, DJ Raza, entiéndete y ahí está aquí. Al ritmo de reggae. Mira, yo comienzo a buscar a la mujer más sexy, pero que lo sabe bailar. Chicana de todos los tiempos que yo veo pasar. Yo miré a la provocadora y sensual caminar de la. Quiero tenerla, yo poseerla pa' verla. Y así cogerla como una perla de vera. Mira, chica, me vuelve loco. Y cuando me va a romper poco a poco, a ver si yo le digo así. Uh, ah, me va a matar. Mira, quiero estar contigo para poderte llevar. Uh, ah, mujer sexual, eres tan provocativa, loco, me va a dejar. Uh, ah, hace calor. Si juntamos nuestro cuerpo seco será mejor. Uh, ah, DJ Raza te quiere llevar con ahí para poderte cantar. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Mira, DJ Raza entiéndete y ahí está aquí. Ay, Carla, te quiero mucho porque tú sabes que cuando baila mi corazón acelera. No tengo yo una duda de que tú eres perfecta. Pero tú sabes tu movimiento, mi concentración afecta. Ahora soy yo del sueño y te deseo un montón. Tú te has quedado bien formando que me parece un montón. Y muévelo, marcelo, dorotando a mi pasión. Eres tú la martesina y nadie te quiere más que yo. Uh, 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 abrieta. Abrieta, 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 abrieta. Abrieta, 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 abrieta. Abrieta, 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 abrieta. Abrieta, abrieta. Ahora sí fue verdad que laülme trata hoy se hoy ramos. DJ Rafa y no se naliz, Trabo, sacudo, sacudo, trabo, trabo, puladito Sacuda, sacudo, puladito Ih, cooladito ¡Puladito! ¡Párense! 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 en don me no Sacúdeló, no pare no, sagúdeló, no pare no. Con ganas mueve el culito, con ganas mueve el culito, sacúdeló. No pare no, con ganas mueve el culito, con ganas mueve el culito. honro mueve 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 muere eso con gana con gana muave es sobre esto muke bebé eso con ganaæ eso todos es exactly y punto pon pal ta Y le rompí su cabeza, pesa a mi vecino café y grita con naturaleza ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Rayos fotónicos! Como a la media hora llega el taxi afrodista Con mi no me echa cuento, ella no es señorita Se mete en el cuarto, mira y se incomoda Agarra a mi vecino como una vestidora ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Rayos fotónicos! Como a la media hora llega el taxi afrodista Con mi no me echa cuento, ella no es señorita Se mete en el cuarto, mira y se incomoda Agarra a mi vecino como una vestidora Nos vamos al callazo cuando todo está oscuro Y mi vecino café grita bien duro ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Rayos fotónicos! ¡Viver contacto! ¡Viver contacto! ¡Viver acompañe en el cuarto ¡R cara! Rep MICHAEL ¡Gracias por ver! 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 ¿Escuchas? ¡Gracias! ¡Ah, BJ! ¡Rigo Cool! ¡Suscríbete al canal! 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 Muere, 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 solo para mí Muere, 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 así No te haré Sé que hay algo más allá que me tiene medio descontrolado Más que tu piel, más que tu encanto, más que la furia con la que te estoy amando Sé que hay algo que me das, agua del río, suave brisa, mar y campo Más que saberme preso de tus labios, hay algo en ti que muy adentro va llegando Es un dulce boca, melado de caña, boca dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca dulce boca, melado de caña, boca dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca dulce boca, que me tienta y me provoca Es un dulce boca, melado de caña, boca dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce, boca, me lao de caña Boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Bross, limpi,latra, cabuz, tantra, cacabuz, tantra, cacabuz, tantra, cacabuz, tantra, cacabuz, tantra, cacabuz, tantra. Ay, llegó el momento que te atrevas a sacar a bailar, vámonos. Ramón negro paraúngaros, mira que quiero arruinar Y vuelvo desesperado, voy a sonar la boca Me pongo a bailar, bailar, la sangre se me ha borrado Y me tengo que remediar Vamos negro que tú arrolla Mira que estoy embullado Voy mirando este varón con sus luces coloradas Cada vez me embullo más Rumba, pasa, rumba, pasa, cuatro pasos y echo a andar Esta es la ruta para todas las mujeres que les gusta bailar la conga Porque si no, no hay conga, ponga sin conga, no hay conga Ok Altos tacones ni mi falda Me esconde derritiendo miradas por Mentes oscuras con toño de cintura Pelo suelto, revuelo alrededor Me llaman, hey, hey Y me dicen, hey, hey Me siguen como las moscas a la piel Abre las puertas y me seré Y nacida para el tráfico que fue yo El que me esperaba sin disco Despera desde hace hora y media casi dos Al verme, hey, hey, de frente, hey, hey Se pone blanco y no puede ni hablar Hombres al borde de un ataque De celos pobres hombres Son como niños, miralos Peditos hombres Al borde de un ataque De celos como nervios De celos como nervios Todos son iguales Bailo en tu fiesta Y al mover las caderas Hace un círculo alrededor Tan explosivas como la dinamita Misten que son mis piernas en el rock No hay novio que lo resista Ya ven, atraman todos suicidándose Hombres al borde de un ataque De celos pobres hombres Son como niños, miralos Peditos hombres Al borde de un ataque De celos como nervios ¡Qué decepción! ¡Sí! 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 Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, te tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar ¿Dónde te está pasando? ¿No entiendes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Sólo ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo te despido Y te echo todo, todo a lo debido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte aprender Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar ¿Dónde te está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Si tienes tiempo o no has querido Si tienes tiempo o no has querido Si tienes tiempo o no has querido Si te vayas me estás cansando Si lo prefieres tú me despido Si lo he hecho todo, todo a lo debido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Tengo con tu sonrisa, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo A mí me gustan dar los pelos sueltos Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento Si viste en blanco yo lo digo negro A mí me gusta andar de pelos sueltos Aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero Soy real y no tengo reversos A mí me gusta andar de pelos sueltos Aunque me digan que hasta barro el suelo Será agresiva como hogar en celo Y a veces mansa como león con sueño A mí me gusta andar de greña suelta Aunque se acabe de infartar mi abuela A mí me gusta andar de pelos sueltos Aunque me pongan gritos en el cielo Voy, voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me tache mi indecente Aunque hable mal de mí la gente A mí me gusta andar de pelos sueltos Yo no soporto a los hombres serios Alguien quiere que me corte el pelo Aunque lo ame se va mucho al cuerno Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azul Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente, eternamente bella, bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que sigas siempre Desesperadamente Enamorándome de ti Cada camino que piso Me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos Te olvida después Entre las cosas que hago Y las que digo Va siempre conmigo Es mi sombra fiel No es ningún juego de niños Estar como estoy Me pongo, no duermo, no vivo Pensando en su amor Siempre creí que los celos Eran un cuento Y con el infierno Que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí Me roban la razón Mío Mío Ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre Mío Mi tele es el que se espío Con otra pero Mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo Dispuesta a luchar En tal de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando quien amas va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Si un día por ti Él me eligiera a mí Mío Ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre Mío Mi tele acerque Ese es mío Con otra pero Mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie Me lo quitará Nada en el mundo Nos separará Mío Ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre Mío Mi tele acerque Ese es mío Con otra pero Mío, mío, mío Ese hombre es mío 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 Mío